hola chicos hola chicas que tal como estáis estamos de vuelta en tex y ya ha solucionado el problema del último vídeo que si recordáis esto no funcionaba y ya sé por qué no funcionaba porque no le estaba llegando energía vale ahora ya si estáis refinando a tope la poquito que lo habíamos metido antes y era porque este motor es de vapor y si no le doy cubos de agua pues pasa lo que pasa que no funciona ya sé que tengo que mejorar este motor y hacer uno de los de los guay pero como siempre ando muy escaso de in bar pues lo tengo ahí vale me dice que no tengo oil así que vamos a arreglar eso vamos a hacer lo siguiente necesito un punto correcto necesito un punto vamos a hacer lo primero el punto y vamos a traer todo el punto a esta vale para lo cual necesitamos primero un tanque que puedo hacer y para lo segundo necesitamos la mini igual que no puedo hacer porque necesito uno de estos vamos a ir soltando cosas que no necesito ahora mismo que como siempre tengo un follón aquí esto no termino nunca de limpiarlo soy un desastre ya lo sé pero qué queréis que le haga vamos a guardar esto aquí es que son millones de cosas necesito un inventario mucho más grande vamos a guardar todo esto esto lo quitamos del medio también que de momento no lo necesitamos vamos a ordenar un poquito y a ver cosas que necesito lo primero y hierro resto y un pico nuevo vale hierro tengo no tantísimo como me gusta como me gustaría pero bueno un pico nuevo que me tengo que hacer que eso se hace fácil vale vemos aquí esto esto y aquí ya tenemos un pico y no que me falta que me falta que me falta a ver a ver parate concéntrate a ver necesito si lo tengo todo no sé por qué a veces no no quiere engancharse bueno no pasa nada venga a ver vamos a ir esto aquí eso allá está aquí está acá y ya tenemos la mini igual que si le ponemos un tanque se convierte en un punto y el punto necesita una de estas mismas creo con eso va que chuta voy a llevarme un poquito de esto para la construcción y necesito llevarme también las de fase y luego necesito 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 más cristal sé que mientras que me voy para allá voy a poner aquí a quemar toda esta arena para que se vaya haciendo el cristal y así cuando vuelva pues puedo hacer un tanque que reciba todo el petróleo que va a salir de allí así que nada me he tenido suerte de tener ahí la verdad si hace tanto que empecé esta serie que no me acuerdo pero creo que la empecé justo al lado de esto porque dije voy a necesitar voy a necesitar petróleo así que vamos a hacerlo realmente me gustaría saber si esto de aquí que he hecho tiene alguna utilidad o no porque no lo he investigado mucho pero bueno vale vamos a poner esto aquí quizá si lo pongo ahí qué pasa vale eso empieza a bajar hacia abajo la pregunta va a empezar a sacar petróleo y la respuesta no lo sé vamos a ponerle no no funciona y ahora tengo un problema no quiero que se me caiga por favor no te caiga vale no funciona por qué porque no me he traído una tubería de madera necesito una tubería de madera otra vez de paseo para allá él y menos más que no está muy lejos que está a 100 metros pero oye qué coñazo tener que ir para un sitio volver otra vez y ir a ver vamos a conseguir nuestras tuberías voy a intentar hacer los mínimos viajes posibles si me gustaría vale a ver tubería de madera esta de waterproof voy a llevar dos por si acaso y me voy a llevar unas pocas de piedra por si acaso y se está haciendo de noche vamos a echarnos una si está rápida y yo creo que con esto ya vale vamos a ver no que voy a hacer así esto como va de cristal vale 20 de cristal que me da un total de 25 con las cuales puedo hacer tres de esas bueno no es mucho que se diga pero oye está haciendo otro poco me voy a comer un bollicao hostia pues no he probado todavía mi katana voy a probarla vale lo he matado muy rápido pero creo que era porque llevaba un tiempo tostandose al sol igual no sé no creo que la katana sea de un golpe lo mata seguramente ha sido por eso pero bueno vamos a lo que me interesa que no son los zombies sino el petróleo este de aquí a ver vamos a ver colocamos tubería de salida vale y ahora la pregunta es ahora la pregunta es le tengo que dar chicha a esto verdad si le tengo que dar chicha por lo menos se está moviendo no sé si estará saliendo voy a poner una tubería aquí para ver si sale lo que pasa es que esto le da tan poquísima fuerza que es difícil saber si está sacando petróleo de ahí o no está sacando petróleo de ahí porque no sé si nunca sé si lo tengo que poner ahí o allá arriba voy a mirar allí que creo que tengo una tubería sacando agua y voy a ver si la de allí como lo tengo construido porque ahora no me acuerdo si tengo que ponerlo en un sitio o en otro y realmente aquella tubería de agua no la estoy necesitando ya así que todos los motores que haya dejado allí los puedo robar vilmente y me los traigo para acá porque ya realmente aquella agua no la utilizo a ver como lo tengo puesto si está ahí dándolo todo y está a tope con el chisme y realmente uno igual que el que tengo y está dándolo todo vale, pues no, entonces no necesito nada más vamos para allá otra vez otra vez a dar otro paseo que ese le va a hacer en fin, no me gusta perder el tiempo dándome paseo pero es que no me queda otra por cierto, un día de estos me voy a parar y voy a hacer aquí un pedazo puente porque entre el puente ese y el cuadrado este que excavó que por cierto esto lo excavé con una máquina y no sé que ha sido de ella ah, mírala, ahí está bueno, vamos a dejarla ahí de momento no necesito más arena hostia, hostia, hostia pues no me he dado un guantazo guapo de milagro a ver, ¿estás sacando o no estás sacando? mira, lo que despacio va, codio pero dale caña o algo, ¿no? madre mía, dale a ver, vamos a ponerla de fase ¿no? ¿por qué no? porque no es de agua, tío no me jorobes que no es de agua no me jorobes que no es de agua ¿y cómo la convierto en de agua? ah, vale, simplemente hay que añadirle otra paseo no, tío, madre mía la de paseo es que voy a dar, ¿eh? nada, pues otra vez para allá vamos a convertirlas en leyes venga, vamos para acá otra vez, otro paseo otra vez a pasar por el río ah, joder, macho pues creí que eran de la otra pero se ve que no son de estas que no son pero bueno, no tengo de la otra, de verdad sí, pero tengo una nada más pues voy a, voy a ver si puedo coger otra a ver, a ver, a ver, a ver claro, porque tengo pero realmente esta no me hace falta esta la puedo prescindir de ella porque realmente esta está recibiendo del nether y la que tengo allí en la quarry también está recibiendo directamente del nether así que esta de aquí me la puedo ahorrar porque esta tan recibe only o sea que esta me la ahorro pongo esta para la máquina esta de aquí vale nadie se ha dado cuenta y cojo la que tengo en el cofre y ya está ya tengo las dos que necesito vale, perfecto entonces ¿cómo va esto de aquí? vale, va perfecto vamos a hacer otros poquitos por aquí vale, ocho ya con ocho va que me sobra y, ojo, es que si me sobra vale, vamos a ponerlo aquí estoy poniendo todo muy apelotonado yo lo sé, pero ¿qué queréis? tampoco me voy a complicar mucho la vida vale, pues eso va ahí esto va tal que ahí no o sí no no va así vamos a poner esta aquí vale y esta aquí ok y esta no esta no y esta va a ser recibir only y esta va a recibir en 200 vale 200 no creo que la estoy utilizando la de ahí era otro número no me acuerdo cuál pero era otro número y ya queda de allí la vamos a hacer que envíen 200 vamos para allá a ver si estuviera ya sacando un poco de de petróleo vale vamos para allá no se ve no parece que quiera sacar pero a lo mejor es porque no lo tengo conectado no lo sé la verdad que como esto no funcione a ver ponemos ahí y lo ponemos en enviando en 200 ¿esto por qué va tan despacio macho? si llevas un rato conectado anímate dale caña de la buena no sé si traerme otro motor si le da más un poco más de alegría porque esto mira lo que despacio va ahora se está poniendo un poco verde pero no parece que parece que va a tardar mucho en calentarse macho vale dale caña de la buena yo creo que es porque me alejo y se descarga el chum y eso sería eso es un problema realmente porque no voy a hacer un chum lo a dar nada más que para esto no sé qué hacer no sé cómo arreglarlo párate tengo una pequeña idea que realmente creo que es una pequeña chapuza pero no sé voy a probar no sé si esto va a funcionar vale vale si yo pongo eso ahí ahora 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 si está funcionando ahora si le está llegando algo o por lo menos da la sensación no sé no sé no sé a ver voy a hacer otra cosa bueno si yo suelto esa ahí ¿qué pasa? no se teletransporta a ver y si quito esto y lo pongo tal que ahí y luego esta la pongo tal que aquí le digo enviar en 200 vale está empezando a salir petróleo de ahí eso es bueno pero no sale de allá eso no es tan bueno y no sale porque necesita quizá un motor pero no tiene sentido debería de estar debería de ser capaz de hacerlo macho a ver vamos a quitar esto vamos a quitar esto y vamos a quitar esto si yo pongo esto ahí debería ser capaz de enviarlo está en 200 ¿por qué no funciona? yo creo que es porque no tiene esto suficiente fuerza realmente si lo está intentando mira mira ahí parece algo parece que ha enviado poco porque este motor tiene muy poca fuerza vale voy a hacer una cosa voy a ir para allá y a ver si cuando vuelva simplemente voy a ir para volver ¿de acuerdo? y quiero ver cuando vuelva de qué color está porque si está otra vez azul es que el chum se ha descargado y eso es un problemón porque tampoco está tan lejos no debería descargar que me caigo no está tan lejos no debería de descargarse ese chum pero antes se descargó la máquina esa la tortuga que puse también se descargó o por lo menos pero luego ¿qué va? luego está allí el la quarry está allí y no se está descargando vale algo enviado ¿vale? se está recibiendo mira y llega vale pues realmente si está llegando vale voy a confiar en que no se descarga porque ahora estoy aquí y está funcionando vale vale entonces ¿qué vamos a hacer más? vale ya tengo un refinado bueno esta máquina para refinarlo pero necesito un loader loader vale fue el loader cargo loader cargo un loader vale estos son los chum que no me interesan cargo loader induction smelter pulveriza oxidiana párate párate que el cargo loader me va a llevar más de lo que yo esperaba a ver vayamos por partes lo primero el cristal endurecido necesito una induction smelter para hacer esto porque esta no es induction ¿verdad? no vale vamos a echar una siesta que es de noche no me quiero perderla con los zombies y vamos a hacer la induction smelter madre mía esto tiene más chingili todo lo que intento hacer necesita de otra cosa a ver induction smelter vale necesito cobre oro invar hierro cristal va necesito de todo entonces vamos a coger un poco de esto un poco de esto un poco de cobre invar creo que también me ha pedido ¿dónde está el invar? ¿dónde está el invar? aquí es poco pero bueno eh tim me ha pedido también no tim no me ha pedido entonces cristal creo que necesito otro poco ¿qué he hecho con el cristal? ya se ha gastado todo el cristal no me digas que he gastado todo el cristal bueno por lo menos para eso tendré ¿no? sí vale vale eso por un lado un cubo por otro lado ok ¿qué más? a ver cógelo la machine frame la he hecho la acabo de hacer eh otro de estos y para terminar el cubo aquí la machine frame acá el invar aquí y allá el copper aquí y allá y el capacitator ahí ya tengo un horno de inducción que esto que esto vale es necesitar energía hmm hmm ¿puedo ponerlo aquí y si te he visto no me acuerdo pues sí puedo ponerlo vale esto como siempre necesita más agua debería de traer esas tuberías aquí realmente pero ahora no me voy a parar desde luego a ver vamos a darle un poquito de energía a esto porque realmente ya os digo quiero cambiar esto por un motor que le dé más energía que esto es una esto es una patata se gasta enseguida necesito hacer uno de los hornos bueno entonces ¿qué necesito? hemos dicho lo other ¿no? lo lo other necesito oxidiana pulverizada y plomo y la oxidiana pulverizada se hace en el pulverizer la pregunta es ¿tengo oxidiana? y la respuesta es no no tengo oxidiana si, si tengo oxidiana oh, menos más menos más vale desactivamos la salida podemos hacer a pulverizar nunca pensé que iba a algún día a pulverizar oxidiana vale pulverizamos oxidiana tengo poca realmente no os creáis que tengo muchísima oxidiana realmente solo tengo 4 y es que ponerme a picar oxidiana me puede dar algo vale volvemos a activar esto naranja y cristal endurecido vale no eso ahí no es es aquí he dicho que se ponía oxidiana y que con oxidiana y plomo vale si, plomo si tengo me queda un poco pillado porque estaba fijándome en la parte de abajo no sabía si me no sé si me sale más más rentable la parte de arriba o la de abajo la de hacerla con polvo pero creo que me sale igual de rentable entonces esto va ahí esto va acá vale y ahora se está cocinando y debería de salir vale me van a salir uff me van a salir justos pero justo justo vale ya tenemos eso ¿qué más? eh plomo 3 madre mía ¿por qué he cogido tan poquito? vamos a coger otros pocos venga no hombre pero hazlo bien ahí está 36 ¿y qué más? yo ya he perdido la cuenta de los capacitatos de las frames más chinas que he hecho de verdad efectivamente no tengo cristal suficiente vamos a hacer otro poco cristal madre mía estoy loco ya y minuto 20 no me lo puedo creer pero si acabo de empezar es imposible bueno esto ya se está llenando parece que funciona el induction is melter no va a dar ya mismo el loader no me puedo creer que sea ya minuto 20 de verdad pues nada hay que dejarlo por aquí bueno estamos consiguiendo cristal para terminar de hacer este invento el fuel loader y en el momento que tenga el fuel loader voy a ir esto lo voy a hacer a mano así a mano no me voy a parar es que como si me tengo que poner a poner tuberías para esto me va a dar las 7 cosas pero igual igual lo hago no sé igual lo hago porque lo voy a hacer a mano si lo puedo hacer en una máquina así que nada espero que haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós